¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Mobile y es que el día de hoy ha llegado una nueva temporada y ya saben que cuando llega una nueva temporada llegan nuevas cartas para fichar, nuevos contratos nominativos y nosotros nunca perdemos la oportunidad de probar los contratos nominativos más interesantes. Es por eso que el día de hoy vamos a estar probando un delantero que ha sido añadido como contrato nominativo delantero denominativo de 5 estrellas en este caso y es Ciro Inmobile que lo tenemos por aquí ojito, pedazo de carta, pedazo de jugador, ya vamos a ver sus detalles a continuación primero que nada, 1 metro 85, 32 años, caza goles que juega solamente delantero centro podemos ver que tiene raramente y alta en el uso y previsión de pie malo respectivamente junto con una regularidad normal, que eso es un punto negativo pero ya seguiremos viendo qué onda con este jugador, resistencia en selecciones media pues bueno, ni bien ni mal, ya saben que eso no afecta tanto Amado por detrás Ciro en habilidades, junto con un cabeceador, disparo sin rotación de balón disparo descendente, finalización acrobática, remata al primer toque, pase al primer toque qué buena habilidad, especialista en penales, capitanía y espíritu de lucha está muy completo en cuanto a habilidades, pero todavía se le pueden poner más habilidades es por eso que los invito a quedarse hasta el final del video porque al final del video estaré recomendando las habilidades ideales desde mi punto de vista por supuesto para este Ciro Inmobile así que bueno, de ahí en fuera vamos a pasar a entrenarlo aquí les voy a estar dejando aquí en la pantalla las estadísticas con impulso yo voy a estar por supuesto acá entrenándolo, que son 8 puntitos en disparo son 4 puntitos en regate por supuesto vamos a darle 11 puntitos en destreza recuerden que las estadísticas que les estoy mostrando ya son con impulso 8 puntitos en fuerza de tren inferior y cerramos con 4 puntitos de fuerza por alto como pueden ver, tiene unas estadísticas bastante interesantes este delantero es un killer ¿qué es lo que más destaca? por supuesto, actitud ofensiva, finalización, una locura de ahí en fuera potencia de tiro tal vez es un delantero que no puedo decirte que es tanque tanque porque no tiene un contacto físico brutal que digamos pero tampoco está nada nada malo o sea, se mantiene bien junto con el equilibrio que llega hasta en numeritos verdes esto con mi entrenamiento por supuesto eso sí, regate no tiene pero ahí en fuera pues no está tan mal o sea, en pase por ejemplo tiene números rojos tristemente me hubiera gustado que tuviera por lo menos números amarillos para aprovechar el pase al primer toque pero es lo que hay muchachos, tampoco nos podemos quejar y la resistencia está justita son puntitos negativos no es súper rápido pero tampoco es lenta así que yo voy a estarlo entrenando de esta manera muchachos le damos aquí en confirmar les digo, sobra un puntito para mi mi estilo de juego de equipo que se lo voy a dar en mi casa contra ataques rápidos que es el estilo de juego que yo juego y por cierto, este jugador llega a una media máxima de 99 si tú lo entrenas con el autoasignar la verdad es que yo no le cambié mucho si no mal recuerdo solamente le cambié le bajé más bien un puntito en destreza y le di un puntito en fuerza de tren inferior para que llegue a la resistencia de 80 pero tú lo puedes entrenar con autoasignar por ejemplo, no te cambia mucho y te llega a la media 99 si es lo que tú deseas por supuesto y de ahí en fuera creo que ya no hay mucho más que decir muchachos voy a ponerlo de capitán porque yo creo que se me hace bastante interesante debido a que tiene capitanía es derecho por supuesto hay que recordar eso vamos a ver qué onda les digo que vense hasta el final del video que ahí recomendaré habilidades para este jugador y por supuesto muchachos ya saben que si quieren ver los nuevos jugadores que han salido como los ponemos a prueba en este canal y todo eso apoyen mucho este video suscríbanse denle like activen la campanita de notificaciones que primero que nada yo se los voy a agradecer y segundo voy a ponerme más activo con el canal en estos días qué les parece si traigo en estos días por ejemplo a Nkunku de los Players Transfers que salió que a mí me salió ya lo tengo pero ya saben apoyen mucho este video y yo voy a estar trayendo más videos de otros contratos nominativos y las nuevas cartitas que han salido así que ya sin más que decir hacemos un pequeño corte y nos vemos ahorita en la cancha cuando encontremos a un rival a ver qué onda con este Chiri Immobile y a ver si está pues tan bueno como así parece muchachos nos vemos allá bueno muchachos estamos en un partido y acabo de terminar un partido jugando con Immobile me pasó lo que yo no me esperaba terminé arruinando la grabación porque bloqueé la pantalla de mi celular sin querer la verdad es que no sé qué me pasó en ese momento lo siento pero ya me jugué un partido con Immobile me marqué dos goles lastimosamente no grabé eso obviamente pero bueno ya lo tenemos por acá salió en flechita amarilla como pueden ver y ya sin más que decir muchachos vamos a entrar al partido a ver qué onda a ver si la regularidad bueno en este caso la regularidad no me terminó afectando tanto salió bien y nos demuestra en la cancha a ver qué tal ri mi rival tiene una pinta de que juega súper bien la verdad pero bueno vamos a ver qué onda yo ya pude sacar mis primeras conclusiones sobre este Immobile obviamente no es lo mismo cuando no estás grabando pues tengo que ver si ahorita me sale una buena grabación con Immobile a ver si puedo hacer por lo menos un golcito o algo así ojito en ese screener y pues a ver qué onda porque les digo me acabo de marcar un doblete en el partido que jugué pero es que no siempre se tiene la misma suerte o no siempre es igual pero vean el desmarque vean de principio ese desmarque y le pega a Immobile uy hermano qué tapada qué tapada ese portero loco y qué buen desmarque el desmarque de Immobile fue excelente lo he mencionado muchísimas veces hay delanteros que tienen actitud ofensiva muy buena y la verdad es que eso termina ayudando muchísimo o sea apenas apenas tuve el balón en los pies con el jugador con el cual metí el pase que no me di cuenta de quién fue ya Immobile se dio cuenta y ya estaba buscando la pelota les digo que mi rival tiene pinta de que juega bien no hace las cosas de principio como salgan siempre tiene una jugada más por ahí para sorprender ojito Immobile no nada qué mal hermano qué mal Nakamura en esa jugada vean vean la actitud ofensiva este brother cuidadito cuidadito se viene Immobile no ya quedé offside ya quedé offside de hecho no llegó no es tan rápido ojito con eso loco la verdad en la primera nos merecíamos el gol con Immobile pero el central de mi rival corrió bastante rápido por eso tuve que pegarle desde muy afuera si no me hubiera ido más hacia el arco de él y le pegaba desde más cerca por supuesto pero no salió mi hermano tuve que pegarle afuera tuve que ver qué onda y al final por favor no empecemos bueno no empecemos con esas cosas que a mí esas cosas de verdad bueno partidos esto ya saben cómo son mis partidos los que ven mis videos saben cómo son mis partidos normalmente no ya regalé la pelota soy soy de verdad a veces a veces muchachos a veces si yo juego horrible y admito que soy yo vamos se viene no Nakamura Nakamura un buen filtrado para Inmobile oye lo que también me he dado cuenta de Inmobile de principio es que en el tema del pase al primer toque lo hace excelente Inmobile le pega bueno pero bueno a ver a ver si de la nada si de la nada aquí revive Casillas Prime 2010 también digo que va a ser difícil no sé ni a quién lleva mi portero mi rival perdón de portero pero loco qué onda con eso hermano mira mira tengo una mala suerte el día de hoy nada encima ah bueno este partido qué pasa en este partido anda vamos Nakamura pégale así no pasa nada Inmobile que bueno lastimosamente Kimmich lo cubrió pero está bien posicionado ese Inmobile hermano ya voy teniendo dos con Inmobile a ver si no se me da el gol yo repito en el anterior partido marqué doblete yo sé que no tengo pruebas de eso una disculpa pero ya ven que Inmobile las ha tenido y ha sido muy buenas llegadas muy buenos disparos el problema es que claro mi rival lleva les digo a Casillas Prime 2010 hermano pero vamos vamos perfecto no queda no queda otra muchachos vamos así vamos así vamos Inmobile 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 ah bueno eso es un problema de Inmobile que no tiene tanta conservación de balón tanto equilibrio y aparte no es tan rápido por supuesto eso no es como que la ayuda un montón pero vean igual se gira bien le pega y la vuela la vuela porque yo le puse toda la barra de potencia al disparo mala mía y oye quiero ver a quien lleva mi rival de portero porque ya me ha salvado dos ah claro con razón ah no 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 perdón estoy viendo mi plantilla muchachos estoy dormido si 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 en efecto es Casillas Prime 2010 muchachos increíble loco no sé cómo cómo ese Casillas está tapando unas que ni siquiera debería llegar porque mide un metro ochenta loco es pequeño y las estoy guineando bien con Inmobile pero llega a todas pero bueno el segundo tiempo vale vamos no creo no creo que me salga un gol de saque la verdad no de hecho mi rival se la sabe mi rival es bueno mi rival es bueno se la sabe por completo pero vamos 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 que nosotros también sabemos sabemos más o menos ahí tenemos lo nuestro también por supuesto no sabemos defender muchachos Inmobile Inmo no Inmobile tenía bueno cuidado cuidado eh vamos vamos Inmobile Inmobile le pega Inmobile y la manda a guardar perfecto muchachos la manda a guardar el señor Shiro Inmobile y ya tenemos el primer gol ahora sí en grabación ya va marcando tres goles en dos partidos con un poquito de suerte en nuestro favor porque mi rival no salió bien ahí pudo haber despejado pero bueno es que de eso se trata de hacer goles aquí gana el que hace goles y por supuesto que esos son puntos para Shiro Inmobile porque la mandó a guardar al fondo de las redes y encima mi rival es saquero increíble increíble no sé quién fue ese jugador el que no interceptó ahí pero bueno nos empataron así de golpe más nos duró la celebración de Inmobile que la ventaja en el marcador hermano increíble bueno estoy aquí de ver mis videos porque es saquerito por excelencia por lo que veo les dije que este rival se las sabe se las sabe mira 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 como intercepta con Owen y luego manda un filtradazo con Owen que cuidado cuidadito vamos Skulls Skulls no Skulls ah hermano vamos vamos cuidado cuidado que este rival este rival trae lo suyo loco trae lo suyo vamos 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 que nos vamos vamos que nos vamos vamos que nos vamos tenemos que asegurar esto bien gol de Skulls gol de Skulls nos queda ahí otro rebotito más de nuevo es lo que hay muchachos y bien supimos definirlo no fue Inmobile pero tenemos que asegurar también la ventaja en el marcador por supuesto perfecto ahora cuidar el gol de Sake porque ya saben ya vieron lo que es mi rival ojito con la resistencia Inmobile minuto 61 y está bastante bien de principio se viene ah bueno hermano te la re sabes te la re sabes loco tienes de dominadito el gol de Sake ojito vamos Inmobile perfecto pero no fuimos no fuimos otra cosa no sé si ya lo mencioné pero una de las cosas que he visto Inmobile es que le sale muy bien el pasecito al primer toque le pega Inmobile y otra tapada más de casillas hermano no sé cuántas veces más va a tapar ese casillas eh cuidadito bueno llega el momento de hacer cambios porque estamos aproximadamente al minuto 70 voy a meter otro killer del área como lo es el señor por supuesto Cristiano Ronaldo hace en la manga el cual le hice una review si no has visto ese edito está bastante bueno te voy a dejar una tarjetita pedazos delanteros que llevo y vamos a meter más revulsivos a ver qué onda ojito muy bien por esa parte por ahora vamos a cuidar esos últimos dos cambios y a ver qué onda oye y me olvidé hablar de la celebración de Inmobile me olvidé hablar de la celebración de Inmobile la cual yo creo que es especial de él si no estoy mal a lo mejor hay más jugadores que la hacen pero también pues bueno o sea Inmobile siempre hace esa celebración así que vamos a ver un córner ahorita a ver si ojito Cristiano Ronaldo ojito Tonali también nada no sé qué muchachos omitan omitan las jugadas horribles que estoy haciendo por momentos en el partido ojito casi asistencia Inmobile le queda Inmobile pero Cristiano bueno bueno igual Inmobile con su actitud ofensiva bien Cristiano me movió la pelota hermano no seas egoísta Cristiano ya tuviste tu review estuvo bastante bien lo hiciste bien el control de Inmobile el tema del regate vuelven a salir como puntos negativos en ese caso casi nos quedamos mira 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 mi rival mi rival está teniendo mala suerte pero pues ya Inmobile ya está un poquito cansado ya no controla ni se gira como en antes se viene otro córner a ver si llega alguien Rüdiger cuidado eh cuidado a ver a ver a ver a ver a ver qué pasa a ver qué pasa muy bien a ver si nos quedamos con la pelota nos vamos nuevamente al área 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 Musiala perfecto a ver si llega Inmobile Inmobile ah hermano tiene cabeceador verdad si tiene cabeceador también es cierto que el centro le quedó un poquito incómodo fue bastante forzado pero buen intento de principio Inmobile es que por lejos tiene que ser el MVP porque la ha intentado en todo el partido ha tenido un montón de disparos ha tenido un montón de llegadas pero también hemos tenido mala suerte con ese tema nosotros mi rival ha tenido mala suerte con el tema de los rebotes nosotros con el tema de lo que viene siendo el portero que está muy muy bien tuvimos una aproximación que no pudimos aprovechar muy bien vamos perfecto Tonali la roba y nos vamos Tonali Tonali manda un centrito para Inmobile manda un centrito para Inmobile le llega Cristiano mala 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 ahí perfecto nos vamos nuevamente hacia arriba tenemos la última jugada tenemos la última jugada nos acercamos me intercepta con Debrin pero me queda el rebotote y ahí queda Inmobile ya está cansado Inmobile y ahora sí se volvió un Inmobile literalmente porque ya está cansado se vienen las últimas jugas del partido partidito cerrado y se acerca muy bien Roberto muy bien finalizó el partido muchachos superamos la segunda parte del evento oye ese uniforme es el Alacio ¿no? ¿por qué se ve así? ese es el escudo del Alacio en el uniforme se ve medio extraño pero bien termina el partido ganamos el partido un gol del señor Shiri Inmobile vamos a ver mira 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 las estadísticas hermano ¿qué onda con las estadísticas loco? es que yo no entiendo a veces en serio pero bueno por acá podemos ver que en los jugadores del partido de mi rival está Owen Messi Skriner me sorprende que es que a ver que me pongas a Casillas con un 5.0 Konami no tiene sentido alguno porque Casillas fue el MVP del equipo de mi rival ojito y por acá podemos ver que en el MVP como tal del partido está Paul Scholes es que creo que Paul Scholes hizo asistencia como tal Inmobile por eso no quedó como MVP e Inmobile ahora vamos a ver si lo probamos en un partido con extremos así que los invito a quedarse ya saben que si les está gustando el videito pueden apoyarme con su like suscribiéndose activando la campanita de notificaciones y todo eso que me apoya un montón así que ahora sí un pequeño corte y nos vemos en otro partido con otra formación ojito que tenemos un segundo rival estamos en un segundo partido y en este caso estoy probando a mi segunda alineación favorita yo creo que ya se la saben y en este caso podemos ver que Don Schiri Inmobile salió en flechita verde lo cual no me preocupa tanto el tema de la regularidad ya con esto de las flechitas así que vamos adentro de la cancha y a ver qué pasa ahora que a ver independientemente de lo que pase en este partido yo ya tengo mis conclusiones sobre este Inmobile ojito que empezamos empezamos un poquito lag empezamos un poquito lag yo ya tengo mis conclusiones es decir para mí no hacía falta jugarme un segundo partido ¿y por qué lo estoy jugando? pues por nada solamente lo juego porque luego ustedes me dicen no Maka es que júgate más de un partido y pues bueno obviamente también tengo que tratar de complacerlos a lo que más pueda a ustedes vean el pase de Inmobile vean el pase de Inmobile les digo que en el tema de pasecitos al primer toque Inmobile está bastante bastante bien ahora no pudimos aprovechar esa jugada pero bueno y a ver qué pasa ojito eh a ver qué pasa ahora porque bueno este rival parece que también le gusta ese tema de los regatitos y toda esa onda vamos a ver qué trae qué rollo con este señor vamos a ver si podemos hacer un golpe de Inmobile espero que sí no me hace tanta falta por supuesto pero esperemos que sí vamos allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver Dembélé Dembélé viene Inmobile oh loco no 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 qué bueno qué bueno es qué bueno es muchachos qué bueno es este brother en serio no es buenísimo es buenísimo hermano no bueno también la asistencia de Dembélé hermano mira 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 no qué golazo hermano qué golazo no puede ser yo diciendo que ya ni siquiera me importaba si hacía gol o no y viene este loco y se manda un severo golazo hermano qué severo golazo yo quise que le pegara con la cabeza yo quería que cabeceara pero bueno no me salió eso pero me salió vaya gol en serio y ya se desmarcó creo que quedó en el upside me demoré un poquito y sí en efecto pero no qué golazo hermano qué golazo loco Skulls inmóvile inmóvile se la pasa tonal y casi llega el pase bueno está bien está bien está bien en temas de pases yo pensé que podía estar peor pero está bastante bien hermano me está gustando en los temas de los pases la verdad es que no le veo por ahora un punto negativo a este inmóvil no fuimos muy bien muy bien bueno bueno el punto negativo pues ya sí 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 ya me acordé ya me acordé cuál es el punto negativo el punto negativo el tema del regatito el regatito como tal eso no le ayuda mucho pero vamos que igual tampoco tampoco es para eso inmóvil no lo vas a poner a regatear por supuesto y nos fuimos y nuevamente baja y nuevamente reparto un buen pasecito al primer toque y ahora no qué pase qué pase nos vamos nos vamos nos vamos nos va no qué manera qué manera de desaprovechar una jugada pero recuperamos rápidamente y ahora sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver si llega si cabecea cabecea gol de cabezazo no saltó no saltó pero cabeceó bastante bastante bien tenemos un segundo gol de inmóvil no sé ni cuántos goles lleva este brother ya en tres partidos el caso es que está jugando excelente bueno parece que mi rival se salió muchachos si mi rival se sale yo lo voy a dejar por aquí porque yo ya tengo mis conclusiones sí mi rival se ha desconectado muchachos yo ya tengo mis conclusiones inmóvil inmóvil es un jugadorazo hermano es un jugadorazo loco qué buen delantero la verdad qué buen delantero y no porque le esté haciendo la review hace tiempo no veía a un delantero que la verdad destaque tanto destaque tanto y que diga no sabes que este sí tienes que fichártelo y eso es inmóvil pero ahorita voy a dar sus recomendaciones y todas esas cositas así que no se vayan y bueno sí ahí lo tenemos hemos ganado porque mi rival abandonó el partido abandonó el barco se bajó del barco mi bro rápidamente y ojito eh qué bueno que Konami cambió esto ya no hace falta ganar 6 puntos como eran 5 puntos creo en el último en la última parte del evento lo completé solamente con la review de inmóvil este fue el primer partido que pues tristemente les digo no lo grabé tuve un accidente y lo borré la grabación como tal que ha ido a un Chile inmóvil y se marcó su doblete luego tenemos por acá por supuesto el partido el segundo que sí lo vieron donde se marcó un gol y por acá el último partido donde se marcó dos goles 5 goles en 3 partidos está animal y me ayudó a completar el evento así easy fácil rapidito lo tenemos por acá y como pueden ver pues sí 3 partidos muchachos qué buen jugador está excelente hermano está bastante bastante bien me gustó mucho este delantero es que inmóvil siempre es eso hermano siempre finalizador un killer en el área es bastante bastante bueno muy completo yo vi números rojos en pase y dije ¿sabes qué? este jugador no me convence mucho porque yo lo veía como una especie de poste también aparte de ser un definidor un killer también lo veía como una especie de poste pero yo decía no creo que funcione bien como poste debido a su pase rojo y debido a bueno sí más que nada es un pasecito rojo pero la habilidad del pase al primer toque es bastante buena y le mejora muchísimo la técnica en esos pases no pareciera que tuviera pasecito en rojo entonces me gustó yo lo recomiendo 100% pero antes de que se vayan recuerden vamos a recomendar abrirte unas habilidades por supuesto para este jugador para aprovecharlo al máximo ¿qué habilidades creo yo que le harían falta? bueno yo creo que sobre todo para empezar muy importante una superioridad aérea mi hermano para que gane más cabezazos porque tiene cabeceador tiene buena estatura o sea una estatura decente tiene buena estadística de cabeceo salto entonces le hace falta su prioridad aérea si es que le piensas poner habilidades por supuesto ¿qué otra habilidad le pondría? le pondría un disparo lejano con rosca también le pondría un centro con rosca porque tiene en el uso de pierna mala raramente entonces cuando no puede usar su pierna buena digámoslo así y tenga que usar por ley su pierna mala y como el uso es raramente pues puede aprovechar bueno ya me enredé muchachos el caso es que el caso es que es bastante recomendable la habilidad de centro con rosca para este jugador créanme y también la habilidad de disparo lejano con rosca pero tiene buena potencia de tiro y un efecto por ahí decente entonces está bastante bien por ahí ya vamos tres habilidades le pondría tal vez un pase en profundidad aunque no lo crean por la habilidad aunque bueno ya vimos que el pase es rojo vuelvo a repetir el tema de que no se nota tanto o sea está bastante bastante bien y de ahí en fuera le puedes poner por ejemplo algún disparo ascendente algún no sé si tiene mago por el trasigiro no lo puede probar mucho pero está bien y de ahí en fuera mi hermano lo que tú le desees poner porque está bastante completo para ser un delantero está bastante bastante completo ahí tiene la finalización acrobática que ya vieron que se marcó un golazo pero yo creo que sobre todo el tema de la superioridad aérea y el disparo lejano con rosca o bueno y o el centro con rosca son bastante importantes las otras dos habilidades pues tú ya se las pondrías a tu gusto pero yo creo que esas tres son bastante bastante primordiales sin más que decir muchachos bueno vamos a despedir como tal viendo la cajita de nominativos a ver qué jugadores se me hicieron interesantes aprovechando que mi rival se salió y el video puede quedar un poquito un poquito más corto digámoslo así lo tenemos por acá y sí la verdad es que la caja no es la mejor que ha salido pero yo creo que está mejor que la cajita anterior Kimpembe está bueno este Calvin Phillips tiene sus cositas Diego Carlos mmm es que se queda un poquito ahí yo creo que Kimpembe es mejor Reinildo está bastante bueno pero a mí no me gustan los laterales defensivos para la gente que le gustan laterales defensivos les recomiendo 100% cambiarse a este jugador no creo que le traiga review igual háganme saber si ustedes desean que le traiga pero la verdad es que está bastante bueno este jugador créanme le puedo traer tal vez este jugador les puedo traer este jugador más bien una review en conjunto por ejemplo que yo creo que es una buena idea pero les digo háganme saber ustedes porque a mí casi no me gustan los laterales defensivos pero está muy muy bueno si a ti te gustan los laterales defensivos este lateral es para ti recuerda que no hay muchos laterales izquierdos buenos y sobre todo laterales defensivos no hay tantos tampoco así que ojito eh ojito no dejes pasar esa oportunidad este brecalo la verdad es que no está tan 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 interesante este bro está bueno aunque no parezca es casi casi como un inmóvil se parece bastante pero pues inmóvil le tiene más marketing el de gatito corona que lo que más destaca es su polivalencia juega en todos lados y bueno ahí en fuera ya un poquito más de todo el trobellerín que la verdad no está tan 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 bueno muchachos una caja bastante curiosa no está tan mala les digo yo creo que más bien hay jugadores aquí un poquito infravalorados pero pues cuéntame tú qué opinas y recuerda si quieres una review de algún jugador hazmelo saber en la caja de comentarios y apoya mucho este video ahora sí sin más que decir yo creo que inmóvil es 100% destacable para fichar muchachos pero pues al final las decisiones de ustedes recuerden y hasta aquí lo voy a dejar esto es todo de mi parte espero que les haya gustado y servido algo este videito nos vemos hasta la próxima ocasión recuerda activar la campanita de notificaciones a ver si en estos días prendo un directito y nos vemos muchachos hasta la próxima adiós bye 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 chau